¿Qué es la producción orgánica? Bueno, nosotros como productores orgánicos estamos convencidos de que este tipo de producción orgánica es la única que puede ser sostenible a través del tiempo. Es decir, la producción orgánica apunta a generar un ambiente donde no sea necesaria tanta la intervención del hombre en aplicar insumos, aunque estos sean biológicos, sino a armar un sistema equilibrado, un ecosistema equilibrado. La producción orgánica no es solamente la no aplicación de agroquímicos a un cultivo. La producción orgánica implica reutilizar todos los recursos que están a nuestro alcance. La producción de compost, por ejemplo, el control de plagas, no solo a través de preparados, sino a través de cómo se arma el ecosistema, a través de aromáticas, a través de plantas medicinales. Bueno, digamos, los productores orgánicos vivimos de lo que hacemos y para que la producción orgánica crezca y haya más cuidado del medio ambiente y haya más cuidado de los recursos naturales. Es indispensable que haya consumidores que valoren lo que nosotros producimos. Yo, como persona sola, aislada, ¿qué puedo hacer? Bueno, el apoyar la producción orgánica a través de consumir productos orgánicos es una de las formas en que se puede, digamos, calmar todos estos cambios tan violentos que está sufriendo nuestro planeta. Planeta, ¿no?